Continuando con más información del Congreso del Estado, el día de hoy la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como JUCOPO, sesionará en breve para integrar la comisión jurisdiccional que revisará la solicitud de juicio político contra dos exintegrantes de la 61ª Legislatura, informó el presidente diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Sería solamente para conformar la jurisdicción, obviamente una vez pasando en el pleno, también ellos tendrían que tomar protesta, entonces solamente digamos que es el trabajo que nos corresponde a la JUCOPO de conformar la comisión jurisdiccional.